¡Hola a todos! ¿Cómo estáis? Espero que bien Hoy os traigo otro haul de compras de material de scrapbooking y papelería de la Express, de la tienda Tiger y de los chinos Hace bastante que no subo vídeos y se me ha ido acumulando un montón de cosas que he ido comprando Así que espero que os guste y como siempre tenéis todos los enlaces en la cajita de la descripción Así que no me enrollo más y empezamos con el vídeo Fui hace unas semanas a Tiger buscando algunas cositas y al final acabé comprándome esta jarra de cristal tan bonita con una piña Sé que no es de material de scrapbooking pero tenía que enseñarla porque me costó solo 2€ y es que es preciosa La pajita tiene un tope en la parte de abajo para que no se salga por arriba y por el momento solo la he usado una vez y la tengo de decoración en mi habitación Este es el segundo archivador que compré en Tiger y la verdad es que sale más barato que en los chinos y tiene mejor calidad Guardo en mi colección de cartas perfumadas En realidad es una de las 3 carpetas que tengo No sé si soy la única que las tiene, se pusieron de moda cuando yo estaba en el colegio aún las conservo y a veces las uso para enviar cartas o para decorar algunas cosillas Si os interesan puedo haceros un vídeo enseñándolas En los chinos compré esta guillotina que me costó 3€ Está bien, aunque no la recomendaría si vas a trabajar llenamente con ella porque no es muy práctica No te permite cortar páginas de 30x30 Yo la compré para probarla, la verdad es que para lo poquito que la uso me sirve Más adelante sí me gustaría comprarme una mejor Otra cosita que compré en los chinos fue la esponja o el tampón para entintar que me costó 3,20€ y trae una esponja de recambio La verdad es que no tiene nada que envidiarles a las de marca Funciona muy bien y yo estoy muy contenta con ella Ya la he usado un par de veces Y por último compré estos palos de madera que me costaron 1€ Con la intención de hacer las varitas de los personajes de Harry Potter Porque este carnaval me disfracé con mis primos de los personajes de los libros E hice para cada uno la varita correspondiente Tengo pensado subir un vídeo enseñando el disfraz y cómo hacer las distintas varitas Decidme en los comentarios si tendríais interés en verlo En Aliexpress compré varias perforadoras de papel Entre ellas esta con forma de globo de 2,5cm Hace los cortes muy bien incluso en cartulina Y no se me ha quedado pillada nunca Os la recomiendo, en serio También compré esta otra con forma de círculo de 2,5cm Que si se me ha quedado pillada un par de veces Cuando he intentado hacer varias figuras a la vez Pero también os la recomiendo Porque la calidad-precio está muy bien Y por último la que más os gusta de todas Que es una perforadora de bordes Llevo mucho tiempo queriendo tener una de estas Así que al final me animé Porque en Aliexpress vale la mitad de lo que vale en las tiendas físicas Corta muy bien, varias hojas incluso Tiene bastante fuerza Y yo como no estoy acostumbrada a usarla Ya veis que le doy la vuelta para asegurarme De que el corte salga bien Y os la recomiendo también Pasamos a los washi tape La verdad es que están convirtiendo en una obsesión Porque todos me parecen preciosos Estos primeros son un pack de 4 Con motivos otoñales, de bellotas, flores Y hojas amarillas y tonos naranja Son preciosos Aquí os enseño todo en papel Para que os hagáis una idea de cómo queda Y ya que estamos en esta página Os enseño también este otro Que es como de escamas u ondas azules Que es muy bonito También compré este otro de corazones Que me encanta Yo creía que sería más finito Pero como veis es más ancho que lo normal También compré este de helados Y este de árboles Con tonos plateados Que queda precioso Este de los wittos me encanta Tiene 4 diseños distintos Y creo que también viene muy bien Para los trabajos de otoño Y por último este enorme washi De 3 centímetros de ancho De atrapasueños Que tiene muchos diseños distintos Que son preciosos También compré estos correctores No sé cómo los llamaréis Yo les digo tipe Que es una marca española Estos tienen forma de nube Y traen 5 metros Y también compré un pack de 10 Más pequeñitos de colores Como consejo Si vais los pequeñitos No los compréis Si gastan enseguida La calidad de las cintas Correctora es malísima Y no pegan nada bien La nube la he comprado Más veces Y estoy muy contenta con ella Además son muy monas Otra cosita que compré Que me tiene loca Son estos tag y diecats Venían un par más Pero he olvidado enseñarlos Están muy bien hechos Yo creo que los de marca No tienen nada que envidiarles Y valen bastante más baratos Los pequeñitos me encantan Son preciosos Os los enseño a cámara rápida Porque si no Se nos va a hacer eterno ¡Suscríbete! 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 Compré otros organizadores De plástico De 24 espacios Porque vienen genial Para guardar las cositas pequeñas A valores Piezas de madera y demás Se pueden quitar los laterales Y hacer más grandes Los espacios Y probablemente compré más También volví a comprar Estos organizadores De 10 espacios Para guardar los recortos De las perforadoras Y así tenerlos más A la vista Para poder usarlo También compré Este sello de madera Que pone For You Funcionó muy bien Lo único es que Venía un poco despegado Pero le eché pegamento Y quedó como nuevo Otra cosita Son estas tarjetas redondas Que no hay mucho Que decir de ellas Salvo que son Muy baratas Y que compensa comprarlas Otra cosa que llevan Mucho tiempo Querido tener Eran estas pajitas de papel Vienen 25 Si no me equivoco En el paquete Y tienen topitos O lunares blancos Había un montón De diseños preciosos También compré Un bolígrafo blanco Que no pinta perfectamente Pero da la paño Y vale bastante baratito Y por último También compré Este estuche La primera vez que lo pedí No me llegó Así que lo encargué otra vez Y por fin lo tengo Es muy grande Y sirve tanto De neceser Como de estuche Y bueno pues Hasta aquí llega el vídeo Me reservo las cosas Que me quedan por llegar Para otro vídeo Que como nunca se sabe Cuando llegarán Las cosas Que compras en Aliexpress Pues no sé Cuando podré volver A hacer otro Espero que os haya gustado Pretendo ser más constante Y subir vídeos Cada semana Pero no puedo compaginarlo todo Así que iré subiéndolos Cuando pueda Así que nos vemos Muy pronto Y os mando Un beso Enorme Adiós